San Cristóbal de las Casas se caracteriza por su riqueza cultural y la gastronomía tan vasta que ofrece a quien lo visita. Pero hay un elemento imperdible que en complicidad con su clima frío se produce para disfrutar a todas horas del día. El pan. Aquí uno se despierta con café y pan, desayuna con café y pan, a mediodía café y pan. Si llega a una visita se le ofrece café y pan, después de la comida café y pan, y antes de dormir pues café y pan, obviamente. Yesenia Maldonado nos cuenta que su madre era originaria del barrio de Mexicanos y provenía de una familia tradicionalmente panadera. Cuando mi mamá viene a vivir a San Ramón, cuando se casó, le empieza a preguntar para comprar pan y resulta que aquí la gente tenía la costumbre de que si uno no era del barrio, no pertenecía a esta zona, pues no le vendían el pan. Su familia fue quien impulsó a Doña Josefita a emprender y establecer su propia panadería. Le ayudamos entre todos, ponemos una panadería chiquita ahí y empiezas a sacar pan, aunque sea para tu autoconsumo. Irónicamente, el aroma del pan que provenía de la casa comenzó a llamar la atención de quienes por ahí pasaban. Para calentar los hornos se necesita hacer las primeras horneadas con pan francés y semita. Al sentir el olor, los vecinos se empiezan a preguntar si iba a vender pan. Y mi mamá muy firme dice, sí, sí voy a vender pan. Y así empezó a vender pan aquí hace más de 45 años. Asegura que para hornear el pan prepara la levadura madre, de modo que su producción es totalmente tradicional. Alrededor de 15 personas, entre amasadores, horneadores y quienes atienden el negocio, trabajan diariamente para que se produzca el pan que todos degustamos con la bebida de nuestra preferencia. La gente local busca mucho lo que es el pan chico, lo que le llaman aquí pan de tienda. Y la gente que viene de afuera busca mucho la cazuela. De hecho, hay muchas personas que vienen para revender panes en sus tienditas en la mayoría de los barrios. Ahorita tenemos a una chica que viene de Comitán casi tres veces por semana para revender allá nuestro pan. Por ello, el pan coleto es del gusto predilecto de quien lo prueba. Es tradicionalmente adictivo. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.